La farsa de la constituyente. Una propuesta de asamblea constituyente viniendo del presidente inevitablemente siembra más su sobra y frenará aún más la inversión y el consumo. Mala cosa cuando el crecimiento es ya miserable y la inversión ha caído una cuarta parte. Columna de Rafael Nieto Loaiz. El viernes, Petro propuso una asamblea constituyente. Es posible pero altamente improbable que pueda sacarla adelante y es casi imposible que, si consiguiera su convocatoria, obtuviera mayorías en ella. Para una constituyente, la carta del 91 exige que se apruebe una ley para convocarla, que esa ley sea sometida al control de la Corte Constitucional y que al menos la tercera parte del censo electoral vote a favor de su convocatoria. No se ve cómo podría conseguir la ley en el Congreso si ni siquiera puede lograr que le aprueben sus reformas. Pero aún si lo obtuviera, el censo electoral muestra 40.292.068 ciudadanos habilitados para votar y para convocar a la constituyente tendría que votar a favor de ella, 13.430.689, la tercera parte. Es decir, Petro necesitaría que sufragaran a favor de convocar a una constituyente, 2.138.703 ciudadanos más que los 11.291.986 que votaron por él en la segunda vuelta del 2022. Un 19% adicional. Dificilísimo para cualquiera, pero aún más para un presidente cuya desfavorabilidad es del doble de su aprobación. Ahora las posibilidades de que Petro tuviera mayorías son minúsculas. Cabe preguntarse si Petro hizo su propuesta sin haber hecho estas consideraciones. Es lo más probable. Es irreflexivo y charlatán y, dice cualquier disparate. Como sea, la propuesta por un lado refleja una creciente tendencia desinstitucionalizante por parte de Petro y por el otro introduce mayores factores de polarización e incertidumbre. Si algo no necesita la economía del país son más razones para la desconfianza de los mercados y los emprendedores. Una propuesta de asamblea constituyente viniendo del presidente inevitablemente siembra más su sobra y frenará aún más la inversión y el consumo. Mala cosa cuando el crecimiento está miserable y la inversión ha caído una cuarta parte. Petro además viene enviando preocupantes mensajes sobre las instituciones. Ataca la tecnocracia y nombra activistas de extrema izquierda sin formación y conocimientos. Pretende decidir a su capricho el gasto público y saltarse las reglas del presupuesto. Desconoce decisiones de la Procuraduría. Manda sus huestes a una zonada contra la Corte Suprema. Pone en marcha una campaña de difamación contra la vicefiscal. Usa a la superintendencia haciendo un trabajo para perseguir e intimidar. Debilita a la fuerza pública mientras que con sus decisiones fortalece a los criminales e incentiva procesos de milicianización de indígenas, campesinos y jóvenes delincuentes. Quiere hacer por decreto las reformas que le niega al Congreso, arremete contra los medios de comunicación, etc. Quizás aún más grave ha puesto en duda la legitimidad del sistema electoral. Los ataques al software de los comicios con el cual se eligió y el pacto histórico consiguió el mayor número de congresistas solo puede explicarse por su afán de que haya una nueva aplicación que él controle o, en su efecto, iniciar desde ya un proceso de deslegitimación de los resultados del 2026. En adelante hay que tener especial cuidado en proteger a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral de las embestidas petristas. Y lo más importante, no hay que cejar en el empeño de desmontar la pretensión de petro apropiarse del pueblo. Es vital desenmascarar su afán de confundir la voluntad popular con sus intereses personales y políticos.